El ataque con armas químicas en Irak Kurdoj denuncian que Daesh usó armas químicas en Irak. Un ataque con armas químicas del grupo Tafiri Ejtado Iclámico, Daesh, en Árabe, ha dejado a unos 30 combatientes kurdos heridos cerca de la ciudad norteña iraquí de Sinjar. El ataque que ha tenido lugar el pasado viernes causó que 9 combatientes kurdoj fueran ingresados con síntomas que incluían vómitos, náuseas, dificultad para respirar y picores, ha informado este jueves el director del hospital de Dohuk, el doctor Afrasia Musayunes. A falta de un análisis más detallado, los síntomas sugieren que los terroristas extremistas de Daesh en el ataque habrían empleado gas y cloro, ha explicado el director del hospital de Dohuk, el doctor Afrasia Musayunes. Por su parte, el coronel de los Pesmerga, Lutman Kushi Ibrahim, ha afirmado que perdió el conocimiento cuando estalló el mortero. Tuvo problemas para respirar y notó que le ardían los ojos y el pecho. Eso se produjo después de que el miércoles, el gobierno de Estados Unidos anunciara que Eil habría estado detrás de varios ataques con Gag Mojtasa en Siria e Irak, citando pruebas fotográficas y descripciones del suceso por parte de activistas opositores. Creemos que Daesh fue responsable de un ataque con Gag Mojtasa en Marea, una ciudad situada a unos 25 kilómetros al norte de Alepo, el 21 de agosto de 2015, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner. Expertos creen que el Gag Mojtasa provino de una reserva química siria no declarada o que los terroristas de Daesh adquirieron el conocimiento básico para desarrollar y realizar un ataque de este tipo con cohetes y morteros. El arsenal químico de Irak fue destruido casi totalmente en la era del ex dictador iraquí Saddam Hussein. Diferentes países, incluidos Irak, Estados Unidos y Alemania, han confirmado el uso de este tipo de armas por parte de los tafiríes, y la preocupación por su uso en la región ha sido expresada también ante el Tribunal de la Asia por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Rusia, por su parte, ha expresado su preocupación por la utilización de armas químicas por parte de Daesh en territorio iraquí, y asegura tener pruebas de ello. En julio de 2015, las Unidades de Protección Popular, IPG, de los Kurdos de Siria, así como el llamado Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, plantearon acusaciones contra el de usar gaj tóxico en relación con los ataques perpetrados en Siria a finales de junio del mismo año.